Gracias por ver el video. Como estoy grabando, pues a las 10 me estoy durmiendo. Entonces, como que a las 6, pues ya, ya dormí muchas horitas. Entonces, amanezco así de, me desayuno, me baño, me salgo a caminar y ya como a las 13 me acabó la pila. Ya como a las 3 necesito la power nap para recuperarme, ¿no? Exacto. Está bien. No, pues qué envidia porque no, yo ahorita no podría despertarme a las 6 de la mañana y de broma. Entonces, hoy sí dije, oye, o sea, nos quiso hacer madrugar, ¿quién? ¿en sábado? A las 6 de la mañana, a las 8, Vicky, ya estabas posteando en tu Instagram. Dije, no, no cualquiera, ¿eh? Mi respeto. Alex, ¿no? Desde tempranito. Muy bien, Alex. Pues, ¿qué te parece si para no quitarte mucho tiempo y que tus perros no se pongan ahí intensos para decirte, oye, papá, ven y atiéndame? Comenzamos con esta charla. Va. ¿Qué te parece? Bueno, me gustaría que comenzáramos esta plática contigo contándonos, pues, ¿quién es Alex de la Madrid? ¿Desde dónde? Así, ¿quién es desde dónde? Pues mira, me queda claro que has pasado por momentos muy difíciles que este año a todos nos ha marcado. Entonces, seguramente esta es una nueva versión de ti y creo que por eso es importante hacerte esta pregunta. Fíjate que yo trato de tomar terapia lo más que pueda, ¿no? Siempre he dicho que la gente en la vida en general deberíamos estar en constante trabajo personal y una de las últimas cosas que me he dado cuenta es que naces y mueres todos los días. Siempre eres la persona diferente que despertó hoy a las seis de la mañana ya para la tarde sin que suene como a metáfora poética, pero sí la verdad es que yo creo que conforme vas avanzando vas cambiando y conforme pasan los días vas siendo una persona diferente. Hay muchas cosas que me imaginé muy parecidas a como las vivo ahora, cuando estaba chiquito, cuando tenía muchas ganas de hacer una telenovela, cuando tenía 16 años y de repente lo logré y de repente ahora pues soy un tipo ya más grande y hago otro tipo de cosas. Pero la verdad es que es muy parecido a los sueños que tuve desde que estaba chico. Soy muy parecido a esa versión, obviamente con muchos cambios y cosas que sorprenden en la vida, pero soy muy parecido a esa versión. Súper bien, súper bien. Entonces, ahora que tú ya estás en este momento en el que te visualizaste un poco cuando eras chico, dices que desde entonces tú ya te visualizabas en el mundo de la actuación, en las telenovelas. Pero cuéntame, ¿qué es eso que dices? Esta es mi mayor virtud y esto es mi peor defecto. ¿Cuál consideras que son? Mi virtud para mí, yo creo, es la perseverancia. Soy muy necio y soy muy aferrado. Así como es para bien, es igual para mal. Cuando quiero algo, hasta que llego hasta las últimas consecuencias. Y en la mañana he estado pensando que cuando tengo errores, tengo errores grandes. O sea, si a mí se me cae el café, no se me cae un chorrito de café y lo limpio. Se me cae el café, la taza, rompí algo, le cayó encima al perro, lo quemé. O sea, ese es cuando me tropiezo, me tropiezo de forma importante. La fistral. Entonces, la perseverancia me sirve para haber sido como muy enfocado en lo que quería. Sobre todo, ¿sabes qué quería? Yo sabía que quería actuar desde chico, pero quería ser buen actor. Siempre quise ser buen actor y siempre estaba peleando con ese tema de decir, bueno, esto no me salió tan bien, pero estoy verde y tengo que trabajar. Empecé en teatro aventándome a lo grande y pues estaba muy verde, no tenía experiencia, ¿no? También la actuación tiene que ver con el tiempo, con las emociones, con la madurez, con la inmadurez también. Claro. Pero, pues, paciencia, pero sí he sido muy perseverante. Genial. ¿Y cuál es esa parte que dices, no, lo del tema de los errores? ¿O hay otro detallito que digas, híjole, cómo puede ser que sea así? Sí. Fíjate que luché mucho con mi carácter. Soy de carácter fuerte. Pero lo más difícil del carácter es que la gente piensa que no lo tengo. Entonces, cuando me enojo es como que dicen, ay, güey, este tiene, o sea, saca como la parte fea y pues yo no me acordaba que tú eras así. Pero he trabajado mucho con eso y ahora, según yo, lo tengo un poquito más regulado. ¿Controlado? No, pero regulado. O sea, este, como que siento a veces que tengo que hacer justicia, ¿no? Y me siento como el justiciero de la gente y eso es un error porque, pues, son procesos muy personales. Pero eso creo que es lo que he como mejorado. Súper bien. De hecho, ahorita que lo mencionas, pues, yo que te sigo en el Instagram, veo tus posts, veo el tema como que pones mucho a niños, que pones mucho el trabajo que haces. Bueno, la relación que tienes con tus mascotas. Y me quedó como ese aspecto como que eres una persona muy cálida, ¿sabes? Que eres como muy de exteriorizar lo que sientes. Yo, esa es mi interpretación, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si tú me dices, tengo un carácter de la fregada, me contrastaría mucho. Pero también, por otro lado, digo, esto me hace mucho clic contigo porque yo me considero así. Yo soy una persona súper familiar, pero cuando se trata de imponer, la gente cree que yo soy muy tranquilo, muy así, ¿no? Y cuando ven que en verdad tengo carácter y que soy muy determinado y muy decidido por las cosas, es como que, ¡ay, güey! ¿De dónde salió todo esto? Pues, creo que por ahí va lo que te pasa a ti, ¿no? Sí, y en el trabajo también es, en este trabajo sobre todo, yo siempre decía, y le vas a preguntar a la gente, y esto no es una modestia aparte, pero es como de, ¡ay, no! Ale es súper lindo para trabajar y es lo máximo. Entonces, cuando me enojo, cuando sucede algo que no me parece, porque he aprendido a poner un poco de límites, es como de, ¡órale! Este doble cara, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? Pero la realidad es que yo soy muy familiar, ahora que pasó lo de la pandemia, que todo el mundo me decía, ¿pero qué sientes estar en tu casa? Y yo decía, para mí es lo máximo. O sea, yo hay veces que cancelo planes porque prefiero estar en mi casa con mis perros, viendo una película, haciéndome algo de comer, sencillo, tampoco soy chef, y tampoco hago todo el ejercicio del mundo, ni medito todo el día, ni nada, ni nada de esas cosas. Pero sí me gusta mucho estar en mi casa, me gusta mucho, aprendí a estar solo y me gusta mucho estar solo, y me gusta estar como, pues no sé, me siento sano, me gusta estar en mi casa. Sí, súper bien, porque por ahí alguien alguna vez me dijo que una persona que no es interesante, se aburre estando solo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es lo más complicado que tenemos con qué lidiar en este confinamiento, porque muchas veces ni nos conocemos ni nos aguantamos a nosotros mismos. Entonces si tú puedes disfrutar el encierro a tal manera, pues significa que tienes muchas cosas que hacer, o que tu cabeza está explorando muchas ideas, ¿no? Yo sabes que decía al principio de la pandemia que nos entrevistaban y nos decían, ¿y qué pasa? Yo les decía que esto de la pandemia y el encierro y eso, es un ensayo para nuestra vejez. O sea, mientras estés en cierta edad, pues quieres salir con alguien, quieres tener una pareja, los amigos, pero en algún momento de la vida vas a estar solo, vas a acompañarte tú, vas a estar contigo, vas a saber qué es lo que te gusta, qué no te gusta, vas a aprender a decir, a mí me gusta despertarme a las seis de la mañana, y ya aprendí que si a las tres me desperté y se me quitó el sueño, no me voy a estresar porque no dormí, entonces me voy a parar, me voy a hacer un té, voy a leer y me va a dar sueño otra vez. Yo digo que es un ensayo para cuando estemos viejitos, los que lleguemos a estar viejitos, ¿no? Fíjate que no lo había pensado de este modo, y bueno, qué padre que lo viste por este lado, como aprovecharlo, ¿no? Creo que en pláticas que he tenido con otros actores y con otros músicos, creo que todos han visto una oportunidad tanto para descansar o como para poner en marcha ciertos proyectos que por su agenda, por su ritmo tan acelerado, no han tenido pues la oportunidad de desarrollar, pero a ti en especial, ¿te ha afectado de alguna manera negativa? Yo creo que todos, porque pues somos también personas vulnerables y estamos como expuestos, creo que he pasado más como por el enojo, como por, a mí me puede mucho la falta de información porque la vivo con mi familia, porque la vivo con mis padres, porque la vivo, no es que dijeron el tal que no se pongan el cubrebocas, por ejemplo, al principio, ¿no? Y entonces eso fue, viví como una impotencia de que no se pasara la información o la comunicación como tendría que ser. Entonces es muy difícil lidiar también con una generación que viene a decir, es que nos están diciendo que no nos pongamos el cubrebocas, que salgamos y nos demos abrazos y eso para mí fue el momento en donde empecé a tronar y porque me empecé a enojar. Entonces era como decirle, si te lo estoy diciendo no es porque quiera que estés en tu casa encerrado con un tapabocas echando un tejel, es porque hay un virus afuera que no es culpa de nadie, pero que la comunicación está mal. Pasé más por eso, pasé más por el rollo de decir, dígan lo que tengan que decir, pero ayuden a la gente. Sí, la frustración. La frustración de decir, minimizamos este asunto de, son tantas muertes y son tantas muertes y yo digo, la muerte de una persona significa mucho más. Es de tantas. Es como, ¿no? Se hizo como, bueno, son tantos muertos al día. Y para mí era como muy impresionante. Eso es lo que me impresionó. Sí, porque es como, nos quitaron la sensibilidad, ¿no? Exacto. Porque pues una muerte es una tragedia, puede ser un tema muy complicado para cada uno de nosotros, pero cuando lo comienzan a manejar como números es cuando te parte el corazón, ¿no? Cuando dices, oh Dios, o sea, qué feo que llegamos a un punto así, ¿no? Eso me pareció feo. Sí, sí te creo. Sí comparto también un poquito de esa frustración, pero me da gusto que encontraras también un poquito de tranquilidad en tu casa, que puedas compartir con tu familia. Te ves muy fresco, te ves muy alegre. Eso es bueno. No te ves como nosotros que estamos así todos ojerosos, estamos todos desesperados por salir. El secreto es dormirse a las 10 de la noche. Ay, no, ya, te lo juro que ya, eso de voy a hacer meditación a las 9 para dormirme a las 10 y a lo mejor unas gotitas de pasiflora o algo así. Lo que sea, porque sabes que luego te duermes a las 12, más te echas una chela, más te coges unos taquizas, obviamente ya en la mañana ya. Oye, cambiando de tema ya un poquito más a lo laboral. Pues has estado muy ocupado, tienes un montón de producciones en tu carrera, tienes una carrera súper larga y ahora estás por, bueno, ya lo sabíamos desde el mes de febrero, si no mal recuerdo, que vas a ser parte de Monarca junto con Fernanda del Castillo. Cuéntanos sobre tu personaje. Estoy súper ansioso porque sea primero de enero, por ver qué vas a hacer ahí. La verdad es que la serie está increíble. Cuando vi que ibas a ser parte de ella, dije, claro, me hace todo el sentido. Los actores que están como protagónicos me parece que tienen un porte, que tienen un carácter súper marcado, definido, y creo que tú encajas perfectamente en ese aspecto. Gracias. Una oportunidad como, creo que lo más bonito como actor es que nunca te dejes de sorprender y de agradecer, para mí fue un casting donde me puse nervioso como no me había puesto en años. O sea, y yo me ponía nervioso y el de casting que era Reza me decía, tranquilo, pero estás en confianza, aquí te queremos mucho. Yo decía, a mí no me importa que me quieras, lo que pasa es que estoy nervioso. Entonces los primeros castings fueron yo solo con la cámara, después, yo audicioné para el personaje que hizo Marcus Ornelas al principio. Y de pronto me switcharon a este, que era Ignacio, y me hacía como más sentido con mi personalidad o con mi manera de trabajar. Y ya el callback fue con Irene, que nos conocemos hace muchos años y tenemos una amistad muy padre y nos llevamos muy bien. Y tuvimos una química en ese casting de diversión, de risa, de movimos la escena y le hicimos y le pusimos y estuvo increíble. La verdad es que yo le agradezco mucho porque ella fue parte de que yo me quedara ahí. Y luego me enteré que se quedó Fer, que es gran amiga mía. Juntos construimos como una historia que de pronto me decía Irene, y vístelo, yo no he visto muchos capítulos, la verdad, porque pues no los he visto. ¿Verdad? Así es un maratón de un día completo, no importa. La persona ya la vi, pero la de nosotros no he visto cómo quedó. No hemos visto qué sucedió. Entonces me dijo, hay una cosa de mi personaje. Lo padre de Monarca, creo que tú ya lo dijiste, es que los personajes son tan humanos que son poco predecibles. Entonces dices, esta cabrona y este cabrón. O sea, y de repente dices, es que todos los personajes, como los seres humanos, depende de quién los vea, es como somos, ¿no? Y este personaje, el mío en particular, empieza con esta onda de que es muy bueno, es muy bien padre, y de pronto hace unas cosas inesperadas que yo mismo, cuando empecé a leer, dije, ah, te caes, o sea, yo voy a hacer eso, sí, sí, va a hacer eso. Porque también entre ellos, o sea, ellos van por todo. Pero lo más loco de todo es que en esa familia pasan las cosas que pasan en la vida real. Todos lo hemos vivido. Se muere una persona importante, el jefe de la familia, lo que sea, y se agarran aguamazos por la herencia y empiezan a pelearse por mil cosas y por el poder. Y aquí pasa un poco lo mismo. Es un personaje poco predecible. Parece que guarda muchos secretos. Y la realidad es que se traiciona hasta a sí mismo. Porque ahí está viendo que los golpes están a todo lo que da, y la guerra está para todo, entonces se defiende. Es un personaje muy interesante. Qué padre, la verdad es que creo que cuando me mencionas que tuviste la oportunidad de hacer el callback con Irene y que luego quedó Fernanda, anteriormente ya habías trabajado con Juan Manuel. Entonces, pues creo que ya tienes como todo el entorno para desarrollarte ampliamente y libremente. Entonces, espero y creo que eso va a permitir, bueno, nos va a permitir a nosotros poderte disfrutar al 100% con esta persona. La verdad es que me dices, híjole, man. No, no es cierto. La verdad es que estoy súper ansioso. Te digo, vi la temporada 1 y me la chuté en maratón. Entonces, ahora que me dicen, bueno, tienes la oportunidad de platicar con Alex que va a ser parte de ese proyecto, me emociones y diré, ya la quiero ver, ya la quiero ver. Increíble. La verdad es que son 7 capítulos muy intensos. ¿7? Muy intensos. ¿Por qué me hacen esto? O sea, abro muy poquito. Creo que son 8. No me hagas mucho caso. Ah, ok, ok. Pero, este, muy intensos. O sea, uno más intenso que el otro. Y lo que tiene esta temporada es que empieza y dices, ah, bueno, resumen, vamos viendo qué pasó. Y de pronto, a partir del segundo o del tercero, empiezas a decir, no, no, no. Y empiezas a crecer. Sí, 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 eso me pasó también con la primera temporada. Creo que muchas veces en la serie se peca de hacer temporadas largas cuando con pocos capítulos puedes contar bien una historia que te atrape, que te sumerja y que te mantenga con este sentimiento de no puede ser, ah, no te pases. Y que cada capítulo sigas reaccionando de una manera de ese estilo, ¿no? Entonces, pues si son 8 capítulos, tendremos que poner el ojo así bien abierto para poder apreciar todo lo que sucede. Sí, está bien. Pero lo bueno es que la podemos ver muchas veces. Qué padre. Bueno, pues estaremos atentos ahí al primero enero, ¿verdad? Para poder verla, para poder ver tu participación. Sé que te vas a lucir en ella. Estamos súper emocionados, en verdad, por verte ahí. Y, pues, todo el éxito con ese proyecto. Gracias. Además, estás por lanzar otro en enero, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Ajá. Eso se estrena en Televisa el 18 de enero. Y cuéntanos, ¿de qué va? Es una historia, mira, yo platiqué con Carmen Armendariz, que me invitó al proyecto, hace mucho, o sea, en marzo. Yo todavía estaba siendo monarca y todavía no nos encerraban. Me invitó y me dijo, mira, léete estos primeros capítulos. Léete estos 10 capítulos. Es una historia turca, es una adaptación de dos historias, va Francisco Franco de director, tenemos a tales personajes, muchas cosas me dijo. Cuando empecé a leer, le hablé como a los tres días y le dije, pero si ya pasó todo en los 10 primeros capítulos, ¿qué más vas a contar en 80 capítulos? Es muy bonito para los actores, o en mi caso, porque luego hay como mucho prejuicio, regresar como al origen, ¿no? De donde venimos. Yo nunca he tenido estas ondas de, ay, una telenovela, no, pero una serie sí, pero una película, pero soy actor de cine, pero yo soy actor. Sí, claro. Y quiero seguir siendo actor toda mi vida. Regresar a hacer una telenovela a Televisa con un equipo así, con unos actores así, con una historia de ese tamaño, para mí fue un regalo. La verdad es que ha sido una producción que tiene una historia muy interesante, unos actores increíbles. Mi personaje es un personaje muy clave en la historia, es como el enamorado eterno de la protagonista, pero que siempre le ayuda, pero que siempre es leal, pero que siempre está atrás de ella, cuidándole las espaldas, pero que de pronto ya toma ciertas decisiones que lo sacan a él como de contexto, lo ponen en riesgo, pero es una historia muy bonita, las personas están muy bien delineados, y yo creo que hace falta un proyecto como este en la televisión. Ya lo verás, y me vas a dar la razón, porque una foto divina con unas locaciones, nos fuimos a grabar a Mineral de Pozos, que es un lugar en, como quería, pero precioso, no sé si lo conozcas, pero es un pueblito precioso, nos fuimos a Huatulco, obviamente en medio de la pandemia, pues estuvimos encerrados mucho tiempo tratando de grabar, ahora hay unas locaciones increíbles también, y yo creo que es un proyecto de muy buena calidad, nos enseñaron el primer capítulo y nos quedamos todos así, de esas veces que también estás en el proyecto, y pues como que eres objetivo y dices, y este la verdad tiene un nivel muy, muy, muy bueno. Me da gusto, qué padre, qué padre que también podamos ver un poco más como de tu sensibilidad en estos personajes, y hay algo que dijiste tú que me parece crucial, que eres un actor, independientemente del tipo de proyecto, pues tu pasión está en la actuación, y yo investigando de ti, yo leyendo de ti, veo que tienes un montón de producciones, no sé si me salió un número ahí, como de 36 producciones, entre teatro, tele, novelas, cine, y dices, tiene una trayectoria grandísima, y qué bueno que te mantengas en esta humildad, de seguir abierto a tus orígenes, como dices tú, uno de retomar estos proyectos con los que iniciaste, y a seguirlos haciendo, porque pues ya luego, de pronto los actores ya son como de, ay no, ya lo hice, ya quiero hacer otra cosa, y está bien la ambición, y está bien todo esto, pero me parece que lo que tú dijiste demuestra mucho tu humildad, y eso se me hace como muy padre. Pues me solito me pongo ahí, porque de pronto, pues se te va, ¿no? Y también de repente dices, ahora quiero hacer solo cine, y ahora quiero hacer, yo crecí en el teatro, ahí es donde me formé, ahí es donde empecé, ahí es donde conocí a la gente que admiro, y seguí empezando a hacer televisión, y demás, pero siempre trato de verlo como, como siempre lo digo, como es la carrera de un licenciado, o de un abogado, o de un doctor, o sea, tenemos un oficio, que va más allá del ego, y que va más allá de, o sea, tenemos un compromiso, y una responsabilidad por contar historias, por ser mejores actores, por ser más preciso con las emociones, con lo que queremos pasar, que va más allá de tener mucha fama, o no mucha fama, mucha popularidad, ¿no? Sí, claro, y sobre todo creo que parte de una necesidad personal, ¿no? De estar comunicando, y de estar, como tú dices tú, contando historias que le lleguen a la gente, ¿no? Creo que eso es lo más bonito de un oficio como el tuyo. Sí. Pero cuéntame, pues dentro de tantas cosas que has hecho, de tanta diversidad, ¿cuál es tu proyecto que dices, bueno, ahora me gustaría hacer esto, esta es mi mayor ambición en lo profesional, ¿qué te gustaría que fuera lo siguiente? Pues mira, creo que llega un momento de la carrera que más allá del proyecto, lo que quieres es hacer como, como diversificarte para que sigas siendo una persona, o un personaje interesante. Yo estoy escribiendo, escribí un TED hace poquito, que me dieron chance de hacer un TED Talk que nunca lo había hecho, y fue una cosa diferente, quiero escribir un libro, estoy escribiendo unas canciones con unos amigos que vamos a sacar, no sé, una obra de teatro, o sea, que vengan proyectos desde la inspiración, y desde el lugar en donde yo quiero ser, pues como, ¿no? Algo que digas, ay, qué padre, también haces esto, y también haces todo, decir, bueno, ya voy de proyecto en proyecto en proyecto, como decía esto hace rato, no hay el tiempo, pero ahora sí lo hubo, entonces tuve chance de organizar un poquito, todas las cosas que tenía ganas de hacer, quería lanzar una canción, que tengo un amigo compositor, y un amigo productor, ya la grabamos, seguramente la vamos a sacar muy pronto, estoy empezando en pininos a escribir algo, así, como que estoy haciendo como más ese tipo de proyectos, más, pues se estrena también la templanza, que ya le hicimos hace un año, que no se ha estrenado, pero ya creo, creo, creo que ya se ha estrenado, así vienen diciendo desde hace un año, pero pues bueno, muy entendible. Oye, qué padre, pues entonces, no has parado, estás en constante evolución, qué padre, la verdad, me dices una canción, y dices, wow, no, a mí no me hubiera pasado por la cabeza, pero, ¿cuándo sale? Dinos, la primera. Ya está lista, ya la grabamos, ya está masterizada, ya fui al estudio, ya entraron los músicos, ya está todo, 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 todo. Oye, ¿y quieres hacer algún clip, o solo va a ser una onda como servirlo a plataformas? Yo creo que vamos a hacer un clip, lo pensamos hacer por estas fechas, pero la verdad está muy complicado, o sea, estamos en una etapa muy difícil de poder levantar algo por temas de la pandemia, pero yo creo que por ahí de enero voy a hacer, algo para poderlo subir y para que escuchen la canción, está muy bonito. Genial, genial, estaremos atentos para conocer esta faceta tuya en las plataformas digitales, qué emoción, qué padre, y fíjate que yo he estado platicando con algunos de mis conocidos, pues yo obviamente me emocioné mucho, ¿no? o sea, a mí me, entre que me, me estresa un poquito por este tipo de entrevistas, pero que me da mucha emoción, platiqué con varios conocidos, y muchos de ellos me decían, no puede ser, o sea, Andrés, Andrés, y les viene muy rápido ese referente tuyo, ¿no? Entonces yo quería, a raíz de esto, dije, bueno, le voy a preguntar si dentro de esta carrera que tienes, de tantos personajes que has desarrollado, ¿hay algún personaje en particular con el que tú digas, me identifico mucho con él, o de él si hay ciertas partes en las que veo a Alex de la Madrid reflejado, o que es parte de mi día a día, ¿hay algún personaje? ¿Cuál es? Siempre creo que le pones algo, siempre creo que cuando te escogen para un casting, el casting en particular de Cuatro Lunas fue un casting muy particular, porque eran otras épocas, y yo venía de ser puro personaje fresa de, ay, qué lindo, y el amigo, y el otro, y el enamorado, y no sé qué, y cuando me llega Cuatro Lunas, en esa época no estaba diversificado como está ahora, ahora todo el mundo quiere ser personajes gays, todo el mundo quiere ser personajes alternativos, pero en ese momento de Cuatro Lunas, fue hace ocho años, todavía no estaba la apertura, y de hecho había mucha, todavía lo hay, pero hay mucho estigma de decir, no, pues si ya hizo eso, yo creo que no nos sirve para tal cosa y demás, entonces aventarse era un riesgo muy grande, pero como yo siempre me había arriesgado en todo, y de decir, no importa, o sea, me costó trabajo el casting, pero, pues es una historia que obviamente, tuve un compañero increíble, con el que construimos una historia muy padre, desde el principio, porque además él venía de España, yo no lo conocía, él desde que empezamos las lecturas, empezó en un juego como de que éramos novios, en la vida real, se empezó en un rollo, como que me bajó una cadenita, con una granada, porque él es de granada, y me trataba así, me hablaba, y yo al principio como que no entendía, yo como que decía, ay, de vernos a los ojos, de conectarnos, independientemente de la preferencia que tengas, tienes una cámara aquí, estás besuqueando con un, o sea, tampoco creas que es así de, o sea, no, es complicado, para lo que sea, ¿no? o sea, tuve unas escenas en Monarca, con Irene Portesitas, hay mucha confianza, hay mucho cariño, y aún así, pues de repente era como de, no, pues estoy acostado aquí, está cañón, o sea, ¿no? Llevamos 20 minutos encuerados, está difícil, pero creo que cada proyecto te va marcando, creo que cada proyecto te va dejando ciertas cosas, y tú le pones, pues tu corazón, ¿no? Y el corazón se transparenta por los ojos, y se ve en todos los personajes que hagas, y dejas cosas en los personajes. Qué padre, qué padre, te digo, me hicieron varias personas ese comentario, y dije, bueno, yo sé que ya pasaron ocho años, pero creo que es un personaje súper querido, como tú dices, quizás llegó en un momento en donde todavía había muchos estigmas, muchos tabús, y todo en torno al tema de las preferencias sexuales, pero marcó a mucha gente, inclusive personas de otros países con las que platiqué, te ubican por ese personaje, pero así, al chasquido. Pero además, me daba risa porque terminaba, y fuimos a muchos festivales, y la película dio mucho, mucho, mucho ruido, y mucha vuelta en el mundo, y cuando salíamos de los festivales, la gente me veía y me abrazaba, llorando, así como lo siento mucho yo, es que se lee a la película, yo no. Sí, yo no sufrío. Yo no lo sufrí en ese momento, pero después ya no lo sufrí. Y se cuestionaba mucho, y me decían que por qué era un personaje tan tapete, ¿no? Que por qué era, lo había hecho así, le decía yo, es que siempre la ficción se queda corta, siempre cuando estás enamorado, haces unas cosas muy cariñonas, y entonces ese fue un personaje que a mí, yo les digo, es el chiquit gay, que existirá por siempre, se volvió una cosa de culto, se volvió una cosa de que, ¿no? De que la gente la ve, tiene cierta empatía, el guion es muy bonito, es muy entrañable, los personajes son muy bonitos, entonces es padre que se haya quedado algo ahí para, pues, para la vida, ¿no? Y qué padre, qué padre, te digo, por esto fue que no me quería quedar con las ganas de hacerte esta pregunta, pero bueno, sé que tienes una trayectoria inmensa, y que pues estás haciendo cosas muy diferentes, pero al final, inclusive ahorita que te veo, que estoy platicando contigo, que veo tu cara, pues me da gusto eso, que eres muy transparente, y que aterrizas esa sensibilidad que tú tienes en todos tus personajes, ¿sabes? Pocas veces hay oportunidad de platicar con actores como tú, o sea, realmente, discúlpame, estoy súper emocionado, pero me transmites como una vibra súper padre, muy positiva, y la verdad, si me hubieras entrevistado en la noche, ya, ya como, te hubiéramos mandado un ribotril primero para la entrevista, oye, te mandamos un kit previo a la entrevista, unas gotitas de ribotril, no pasaba nada, oye, yo sé que, bueno, estás súper ocupado, que tienes una agenda impresionante, pero me gustaría hacerte ya una última pregunta, o pedirte a ti, que nos dirigieras unas palabras para nuestros lectores, sobre todo tú que estás en el mundo de la actuación, ¿qué les puedes decir a ellos que se ven a sí mismos con alguna capacidad para la actuación, y que no han sabido desarrollar su potencial, o no se han atrevido a dar el paso y comenzar una carrera en este medio, ¿qué les dirías? Híjole, mira, luego hay muchas palabras o frases que suenan tan cliché, pero la verdad es que yo nunca, nunca, nunca quité el dedo del renglón, y tuve todas las trabas que te puedas imaginar, maltrato, dinero, lejanía, porque vivía en casa de la fregada, entonces me quedaba todo lejos, me corrieron casi de la escuela porque no llegaba temprano, pero no llegaba porque no había transporte hasta allá, personas que me dijeron que no era suficiente, tuve todos, y no lo digo para hacerme el martín, nada, pero así es, la realidad es muy, muy difícil, la realidad en esta carrera no es una carrera que la gente piensa que es glamour, y que estamos todos sentados en una tumbona, nos están echando aire, y estamos tomándonos un martín, y la realidad es otra, la realidad es que yo siempre les digo a mis hermanos, porque ellos así de, no, es que me siento mal, y a lo mejor llego tarde del trabajo, y yo les decía, yo tengo que llegar a las 7 de la mañana al llamado, hasta el día de hoy, y soy una persona muy puntual, lo que más me sirvió para estar en esta carrera fue la disciplina, la disciplina en términos de tiempos, en términos de decir, yo llego con mis escenas aprendidas, en términos de enfocarme, decir, bueno, esta persona me dijo que no, tendrá alguna razón, y por algo me servirá, una persona, una opinión de una persona, no determina quién eres en la vida, ¿no? Es como la medicina, un diagnóstico no determina cómo vas a vivir con una comunidad, como en, ¿no? O sea, es como decir que nadie determine qué es lo que quieres hacer, construyete la persona que tú quieras, porque además somos posibilidades, ¿no? O sea, ¿quién te dijo que solo eres de esa manera? ¿Qué tal que mañana? Yo admiro muchísimo la gente que dice, ay, yo mañana, como está la mamá de las Kardashian, mañana voy a ser una señora, ay, qué chingón, qué bueno vas, o sea, esas posibilidades para mí es como que digo, qué padre que la gente pueda hacer eso, mi posibilidad era querer ser un buen actor, tener este tipo de vida, y conectarme siempre con, conmigo y con la gente, y con, creo que sí, la gente que es buen actor también tendría que ser buena persona. Qué padre, pues dirás que muy cliché, o lo que quieras, pero qué buenas palabras te aventaste en este momento, ¿eh? Entonces, pues muy bien, muchas gracias, muchas gracias, en verdad, este, pues la idea de estas palabras para nosotros es siempre llegar, pues a que la gente se anime, o sea, si fracasas no pasa nada, pero no te quedaste con las ganas de intentarlo, ¿no? Entonces, es un juego, esta carrera son personajes, son intentar lo que sea, si te dijeron, yo siempre les digo, enfóquense en contar el cuento, si tú y yo jugamos a hacer una historia, yo te digo, a ver, César, tú eres una rana que vas por la calle, y vas a brincar, o sea, ese es el cuento, enfócate en contar el cuento a un niño, a una señora, a una persona, entonces lo importante es divertirse, la vida no es tan en serio. Genial, genial, pues Alex, muchas gracias, por este espacio que nos diste, por esta plática tan divertida, porque se te ilumina esta cara de platicar conmigo, este, la verdad, no tienes una idea de lo agradecido que estoy por este espacio, además le sumé puntos ahí, por una charla que vi que tuviste con Daniela Magún, y una anécdota que contó de cuando eran caras, y que ahí andaban ustedes en un relajo, te lo juro que cuando vi ese video hace como año y medio, no recuerdo más o menos, dije, Dios, yo no hubiera imaginado que él andaba con los cabas, y en las giras, y ahí andaba yo en los camiones, y siempre yo era el que más aguantaba de tomar, porque pues yo no sé por qué razón, ahora me tomo una copa de vino y me caigo dormido, pero en esa época, pues yo aguantaba mucho, y además siempre fui muy fresa, porque nunca me he metido nada de nada, porque soy muy fresa, no me gustan esas cosas, entonces pues me echaba mis tequilas, y ya todo el mundo terminaba fumigado, pero éramos muy, muy, muy ñoños, la verdad, bailábamos, cantábamos, la pasamos muy bien. Qué padre, me da gusto, la verdad es que eso sumó puntos, dije, no, con mayor razón, lo voy a admirar más todavía, ¿no? dije, claro, yo era súper caba desde que estoy chico, entonces cuando vi eso dije, yes, un punto extra, pues Alex, ya no me queda nada más que despedirme de ti, agradecerte nuevamente por este espacio, desearte mucho éxito en estos proyectos, esperamos que ya al fin salga este proyecto que tienes ahí pausado, y pues nada, cualquier cosa, estamos aquí, te estamos apoyando, te deseamos una muy feliz Navidad, un feliz fin de año, y pues de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti, cuídate mucho, cuídate, 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 que te vaya súper bien, nos vamos a volver a ver seguramente. Seguramente, tiene que ser, por favor, por favor, ahorita mismo te amarro, pero sí, tiene que ser. Muchas gracias. Gracias César, que estés muy bien. Igualmente. Gracias George. Gracias. Gracias.